¿Qué tal gente de YouTube? Por fin estoy con el showcase de la respiración de viento Muchísima, increíblemente muchísima gente me pidió una showcase de la de viento Y los entiendo, sé que hay muchos con la de viento y yo afirmo en mi tier list Que es una de las mejores respiraciones siempre y cuando aprendas a usarla El problema de la respiración de viento chicos radica en lo complicada que es Realmente podría decirse que es complicada si quieres sacar los combos Pero igual atacando a distancia y sin necesidad de hacer combos es considerablemente fuerte Ya que esta respiración, su pasiva lo que nos da es velocidad de movimiento Entonces te mueves mucho más rápido Más la mayoría de ataques son a distancia Podría decirse que la segunda y la cuarta forma Podría decirse que son las Pues a distancia, me explico Aparte hay una respiración que te da pues la defensa petria Para que no te puedan golpear Y algunos ataques se pueden proteger y otros no Tres ataques no se pueden proteger Entonces eso está muy genial Los ataques a distancia sí Los ataques a corta distancia no Pero bueno chicos, comencemos con este showcase Y antes de continuar quiero aclarar que la estuve entrenando Pero no creo ser lo suficientemente bueno con ella para dar un buen espectáculo Aún así trataré de dar lo mejor de mí Bueno gente, comencemos con las posturas Estos ataques, este daño El tiempo de reutilización de cada postura fue sacado de mi propia parte Yo siempre corroboro toda mi información aplicándola dentro del juego Primero busco stats que se pueden encontrar por internet Después de eso busco los tiempos de espera Después de eso veo los cambios de balance Y después de ver los cambios de balance Hago mis mismas pruebas dentro de Demon Fall Algo que no encontré absolutamente nada Lo único que encontré sobre esta respiración fue que ataques eran bloqueables y cuáles no Ninguna página encontré que me dijera el daño de cada postura Ni el tiempo de reutilización de cada postura Ni tampoco dentro de los cambios de balance encontré absolutamente nada Todos los datos son sacados por mí Fueron contados con Kanroji Sin embargo les quité el porcentaje de Kanroji Entonces todos los daños están exactos Muy exactos o más o menos exactos Tal vez por uno de daño me pasé dos de daño Pero como es 15% ya saben que hay decimales Entonces pues traté de ser lo más exacto posible Los tiempos también Pero bueno, comencemos con la primera postura Que es Dust Cloud Es este ataque en forma de garra Realmente el ataque está bueno Te da armadura petra como pueden ver Y es un golpe fuerte Realmente es bueno ya que no te pueden pegar Y el ataque no se puede proteger Este ataque realmente es rápido Y carga también muy muy rápido Y se pueden dar cuenta No tarda mucho en usarse En cargarse Y pues ya tengo otra vez la garra Ya vieron La garra es el ataque que más rápido carga de todos Entonces Siempre tengan pendiente Pues su utilización La segunda forma Es el remolino El remolino es increíblemente roto Para los NPCs Para los Slayers no tanto Contra los enemigos Porque por lo general Suelen verlo Y se suelen proteger La gente que no suele protegerse Pues ya perdió contra uno de viento Este es el problema de viento Que dos ataques buenos Como el remolino Y el impacto de aire que sale Se pueden proteger Y son de los mejorcitos que tiene Pero pues ni modo Ese ataque es muy bueno En el modo historia De Demon Fall Es bueno De hecho la respiración de viento En la historia Es buenísima Ok La tercera postura Es el Lotus El Lotus este Es el vórtice largo Que hace Este ataque Tampoco se puede proteger Todo lo que esté dentro Ahí Le vas a estar pegando Constantemente Y está muy bueno Para atorar a tus rivales La cuarta postura Bueno la quinta postura Es este Slash Y es este impacto de aire Que sale Ese impacto de aire Tiene algo importante Algo que mucha gente No sabía de la respiración De la neblina La respiración de la neblina Al tirar la última postura El circulito de aire Ese lo puedes controlar Conforme mueves la cámara Pues como te quedas Si te digo Que ese ataque Es controlable A que te refieres Ectary Con que ese ataque Es controlable Ok Aquí está Mi cuenta secundaria Como se pueden dar cuenta Todo normal Voy a tirar ese ataque Hacia allá Y vamos a ver Que pasa Sin mover La cámara Pues bueno Se quedó tieso Se quedó ahí atorado Ok Pero digamos Que salió volando Hacia allá Ok Digamos que salió volando Hacia allá Bueno Perfecto Pero que pasa Si tu al tirar La postura Y mueves la cámara Que es lo que pasa Cuando tu tiras La postura Chicos Tu puedes controlar Hacia donde quieres Que salga volando Tu contrincante Y suena bien loco Pero si Miren Vamos a intentarlo Es un poco complicado De hacer Por eso le digo Que la respiración de viento Requiere mucho trabajo Pero miren Vamos a hacerlo Voy a tirarlo Y voy a voltear Hacia atrás rápido Para que vean Como se logra mover Espero me de tiempo Y miren Tiro ¿Vieron? ¿Vieron? Ahí se pudo comprobar De como lo tira Le pegas Pum Se regresa Y miren ¿Vieron? Esa técnica Es como la de La de neblina Acomodártelo Enfrente de ti Y en chinga Llegarle Con Fium Estocada Se pueden dar cuenta Lo increíble Que está ese ataque Y mucha gente No sabe Ese secreto Ese secreto No lo sabía yo Me lo enseñó Un suscriptor Y yo quería Traer a ese suscriptor A este video Para que les enseñara Los combos Porque juega muy bien La de viento Le falta mejorar Pero juega bien Pero pues se fue Baneado Por incumplir reglas Del canal Pero bueno Como se pueden dar cuenta Este ataque Se puede controlar Incluso miren Lo tiro Y me muevo a la izquierda Y se va a mover Bueno Se quedó Ahí está ¿Vieron? Hacia donde volteas Es hacia donde mueves Al contrincante Una vez tiras ese ataque Entonces se puede jugar Muchísimo con ese ataque ¿Ok? Y la siguiente postura Chicos Que sería la sexta forma Son estos navajazos Que tampoco se protegen Estos ataques Aunque estén cubiertos Le puedes pegar Y son golpes Muy muy buenos Recuerden que todo el daño Y pues el tiempo De reutilización El cooldown Lo estarán viendo en pantalla Mientras ven cada postura Pero bueno chicos Ya vamos a pasar con los combos Yo sé que los combos Es una de las cosas Que más quieren ver Si se pueden dar cuenta Abajito Ya cambié la posición De cada ataque Porque así me gusta más Primero la sexta Luego la tercera Luego la primera Luego la quinta Y luego la segunda forma A mí me parece más cómodo así Pero si les da curiosidad Como yo los tengo Acomodados abajo En cada showcase He puesto los ataques Como a mí me gustan Entonces más o menos Se pueden dar una idea De cómo los suelo poner Los combos de la respiración De viento chicos Aún no me salen a la perfección Por más que la probé Aún me falta mucho entrenamiento La respiración de viento La respiración de viento Para agarrarle bien el rollo Es invertirle muchas horitas A la semana Yo a lo mucho La pude entrenar cuatro días Y a lo mucho Le invertí una hora Dos horas como máximo Entonces Pues Desventajas De no haberla probado bien ¿Me entienden? Y pues traté de Hacer lo posible chicos Por traérsela Lo más rápido posible Que la de viento Creo que es de las que más Se me complicaba Junto a la de neblina Pero la de neblina Ya aprendí a dominarla Los combos de la de viento No son muy largos Porque algunas posturas Suelen gastar muchísima Muchísima barra Pero con estos daños Está bueno Comencemos con el primer combo Que es muy sencillo Vamos a llegar con estocada Cuatro espadazos Vamos a tirar el tipón Y luego el dust clau ¿Cómo sería? Sería así Voy a hacerlo un poco lento Pero bueno vamos Un, dos, tres, cuatro Dust clau Volteas para atrás Un, dos, tres, cuatro Y pum ¿Vieron? Ese ataque de volteo Inga tu madre La vida que le baje Bueno Ese Cuando volteo para atrás Se puede hacer con estocada Solo que yo me puse Un poco nervioso chicos Porque pues No, no, no No sé utilizarla mucho ¿Ok? Lo voy a estar regenerando Para que no se me muera Tan rápido con el siguiente combo Pero si se pueden dar cuenta La de viento Hace muchísimo daño ¿Ok? Las posturas Parecen no hacer mucho daño Porque se quedan en el daño De treinta, treinta Pero ya sesenta Es muy bueno hacerlo De un solo combo ¿Ok? Ese sería el primer combo Y el siguiente combo Pueden variarlo Pueden O tirar primero El lotus O tirar primero El, el gale slash La onda expansiva A mi A mi Un suscriptor Un suscriptor Me recomendó Tirar primero La onda expansiva A traerlo hacia mi Y luego tirar el lotus Pero me parece más fácil Y proteger la onda expansiva Y proteger la onda expansiva Primero y luego el lotus ¿A qué me refiero? Me refiero a esto En mi opinión Este combo Es mejorable De esta forma Sería hacer No sabría aquí Cómo hacerle Porque pues Podrías hacer el lotus A distancia O podrías hacerlo A cercanía Sería algo así Como que Un, dos Bueno Digamos que Lo agarras con estocada Y le das todos Un, dos, tres, cuatro, cinco Lo tiras Lotus Y luego volteas rápido Y tiras esto Lo atraes hacia ti Tres, cuatro, cinco Imagínense que le di Sale Lo hizo un poco mal Pero más o menos entendí Sería Con estocada Cinco golpes Sacar volando al rival Tirar lotus Mientras está aturado En el lotus Tirar el que lo atrae Hacia ti Lo atraes hacia ti Estocada Un, dos, tres, cuatro, cinco Se pueden dar cuenta Que está increíblemente fuerte Y pues el remolino Tírenlo chicos Cuando estén en emergencia Para que se vea el rival Ahí pum, pum, pum Botando ¿Ve? Aunque no suele hacer mucho daño Al remolino Entonces no esperen mucho Al remolino Bueno chicos Llevo al primer P.E.P. Con la respiración de aire Para que puedan ver Qué tal me va Realmente recuerden Que no esperen mucho de mí Como les comento Soy muy nuevo en ella Y pues veamos Qué tal me va Sale Nunca he hecho pipis Con esta respiración Pero pues veamos Qué tal ¿Qué? ¿Cómo me dio? Bueno, X Buf Quería quitarme la visión En blanco y negro Chicos Me la puse por accidente Y uff Buenos marzos Lo estoy dando Chequen esto Miren la técnica La técnica A distancia Porque esta técnica Se puede hacer a distancia Recuerden Oh, se cubrió Porque yo no estoy adaptado Porque yo no estoy adaptado A esta respiración Ok Eso quiero que lo entiendan Chicos Esta es la respiración Probablemente Que menos Me he adaptado Y que menos He aprendido a usar Pipi Vamos Qué tal va Ojalá sea un pipi Decente Ojalá pueda hacer algún combo Para mostrarles Ese bro Trae pavos Metidos en la cola Qué rollo No trae la respiración Nivel 10 Creo No hizo el Ay No hizo el La estocada Ay No Ah Krik era Runar Pro La clásica Pues de Tu parte A Runar Pro No Pues si es medio Runar No Me va a correr Miren como corre Miren como corre No lo estoy atacando Miren como corre Está fácil Ganarle a este Miren Vieron Ahí está Hice el combo Bueno No hice el combo Pero vieron Que cuando Los traes Vieron Que cuando Le tiras el remolino Que lo atrae hacia ti Puedes ir corriendo rápido Y encajarle una estocada Mala suerte Se me murió el rival Pero se dieron cuenta Que funciona Voy a serles sincero Es chicos Esta la respiración Que más se me está Complicando Para rifarme Los pvps Ahorita he jugado Seis pvps Y nomás He ganado Dos Ok Electro Que rollo Que rollo Que rollo No me ve Acá estoy bro Porque corre Es en serio Es en serio No voy a correr Para que se desmaye Vamos para que se desmaye Chicos Y lo remate Runer Pro Me dice el chavo Y bueno chicos Gracias por ver el video Recuerden que no soy muy bueno Con la de viento Una disculpa por Poder medio medio Mostrar los combos No los pude mostrar tan guau Pero ahí quedaron Por eso quería traer a alguien Pero pues al final no se pudo Y pues ni modo chicos No me queda nada más que decir Que los espero en el siguiente video No olviden dejar su like Suscribirse También que hago directos Todos los días En trobo O en twitch Ahí también pueden estarme viendo Y pues nada chicos Gracias por estar En serio Les agradezco mucho El apoyo que están dando al canal Recuerden que pueden votar Por la respiración de fuego La de agua O la de insecto Para el siguiente showcase Y ya después nos iríamos Con la de demonio Probablemente este mes Este llenito de videos Entonces traigamos Dos o tres showkis Por semana Yo creo que dos No más por semana Porque igual se me hace excesivo Tres Pero pues bueno No me queda más que decir chicos Que los veo Hasta el siguiente video O directo Y no olviden que pueden Comprar la membresía Con diferentes beneficios Ahora se me despido Adiós Chau ¿Quién es Y La Tres ¡Gracias!